Seguimos en este Festival de la Luz, segunda edición, ahora para dar más luz que nunca, con la ayuda de Montse Ortega. Ella es facilitadora y formadora de consciencia, transformadora energética, sanadora, terapeuta holística, Dixia Giver, facilitadora certificada en la categoría de milagros de Access Consciousness, facilitadora de barras y muchas cosas más. ¡Un aplauso para Montse Ortega! Muchísimas gracias por invitarme. Agradecida de estar aquí otra vez. ¿Y qué más es posible? Me iba a quedar ya sin respiración, tantos cargos aquí, el título más largo. Pero esos son muchos títulos, eso es limita, nosotros somos mucho más que eso. Somos mucho más que eso. Somos todo. Somos puro orgasmo. Sí. Total. Estás intrigado. Venimos del orgasmo. Sí. Y vamos hacia el orgasmo. Sí. Y tenemos que vivir una vida orgásmica si queremos disfrutarla. De hecho, hoy vamos a hablar con Montse de cómo crear una vida orgásmica. Orgasmica. Así que, Montse, pues no sé. Bueno, orgánica. Una vida más allá de esta realidad. Una vida orgánica, sí, más allá de esta realidad. Más allá de esta realidad. Sí, porque en esta realidad es imposible crearla. ¿Qué es un orgasmo? Un orgasmo en conciencia es, dijéramos, que cuando, por ejemplo, ahora aquí, ¿vale? El cuerpo, cuando está disfrutando de verdad, está, dijéramos, cuando tú conectas con lo que tú eres, el cuerpo está en continuo placer de lo que disfrutas. Continuo orgasmo. Entonces, cuando es parte de, dijéramos, tener, si tú quieres dinero, tienes que tener la energía sexual encendida. Y la mayoría de la gente la tiene apagada. El cuerpo apagado, sin vida. Entonces, el cuerpo hay que encenderlo para disfrutarlo. Entonces, cuando tú tienes la vida orgánica, estás percibiendo lo que hay más allá de lo que ves y lo que tocas y lo estás disfrutando desde la parte cuántica. ¿Es la parte cuántica? Sí, la parte, la parte, la parte, dijéramos, espiritual, por decirlo algo. Estamos complicando esto un poco, ¿no? No es complicado. ¿Es tan difícil tener un orgasmo? ¿Eh? ¿Es tan difícil tener un orgasmo? ¡No! ¡No! No es difícil tener un orgasmo. Que va para nada. Pero me refiero que tú, por ejemplo, cuando tú estás comiendo, comer de forma consciente, disfrutar de esa comida, tú puedes llegar a tener un orgasmo comiendo. Y no es broma. ¿Eh? ¿A ti te ha pasado tener un orgasmo comiendo? ¡Hombre, claro! ¿A alguien del público le ha pasado que ha tenido un orgasmo comiendo? ¡Mira, a otro, eh! ¡A él! ¿Cómo, cómo? Y se ha activado la energía sexual físicamente, ¿no? Es que, claro, sí, sí, sí. O sea, has trempado ante un plato de lentejas. Sí, sí. Un plato que me acuerdo de la salsa y todo eso. Sí, sí. Cuando tú disfrutas, ya sea un plato de comida, sea un paseo por la montaña, sea lo que, dijéramos, lo que a ti te vibre, para cada uno es diferente, ¿vale? Lo que a ti te vibre, cuando tú estás ahí, lo puedes disfrutar a un nivel más consciente. Entonces, ¡guau! Te puedes, es una explosión de moléculas contigo. Porque, a ver, tenemos que quitar la idea, no somos el cuerpo, somos moléculas. ¿Se puede vivir, entonces, en un orgasmo continuo? ¿Es saludable eso? Y tanto que es saludable, ya te digo. Y muy divertido. Y muy divertido. Pero tú, Monse, ¿vives en un orgasmo continuo? Continuo, ¿no? A ratitos. A ratitos. Cuando lo elijo. ¿Ahora has elegido el momento? ¿Estás teniendo el orgasmo ahora o no? No, ahora no. ¿Ahora no? Ahora no. Me estás intimidando, Alex. Que yo no me corto, ¿eh? Adelante. Déjate llevar. No, pero no es como tú lo crees. No es un orgasmo del tipo que tú crees. Es diferente. Yo es que no he conocido muchos. ¿No has conocido muchos? No sé de qué tipos hay. Pues va a tener que hacer un entrenamiento. Pues habrá que empezar. Nunca se sabe. ¿Cómo crear una vida orgásmica? Pues para crear una vida orgásmica, lo primero es salir fuera de la limitación de esta realidad. En esta realidad es imposible crear una vida diferente porque esta realidad es Matrix y dentro de Matrix todo es limitación. Como tal, si es todo limitación, es como yo, por ejemplo, ahora viniendo para acá, he notado mucho, hoy hay muchísima contracción en el aire, mucha contracción. Tengo que expandirme bastante para poder llegar aquí. Y bueno, y bueno, y no es que quiere decir ni nada ni bueno ni malo, sino que en qué dijéramos qué realidad quieres tú crear para ti, que te funcione a ti. Porque una cosa es la Matrix, lo que están proyectando, lo que vive ahí la gente, que es limitación, escasez, pobreza, enfermedad, no hay trabajo. Todo es una mentira, como una catedral. Entonces, cuando tú creas una realidad fuera de esta realidad, consciente, digamos, desde elecciones y acciones conscientes, entonces tu realidad cambia totalmente. Y entonces esas elecciones y acciones se hacen desde el ser, desde la energía, no desde la palabra, sino con estas vas conectando con las moléculas y vas jugando con las moléculas. Vivir desde el ser. Desde el ser. No desde la palabra, que es intelecto, es mente. No, 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 la palabra es mente, desde el ser, desde la energía, de lo que realmente somos energía, nuestro primer lenguaje es la energía, no son las palabras. O sea, vivir de una forma instintiva, más instintiva. Más instintivo, para que me entiendas, sí. Más salvaje. Entonces, desde ahí puedes hacer lo que quieras, puedes crear lo que quieras, no hay limitación. Hombre, es cierto que la parte instintiva la tenemos como castrada o acallada, ¿no? Pero se entrena. Porque nos avergonzamos de ella. Se entrena, yo no, se entrena, eso se entrena, la parte intuitiva. Se refuerza, se fortalece. ¿Cómo la entrenas tú? Yo la fortalezco con otro método, ¿vale? Que ahora estoy en ello. Se llama método Yuen, que es la bomba. Y lo puedes fortalecer de ahí. También tienes que reconocer tu intuición, tienes que reconocerte a ti, tienes que reconocer tu poder. Entonces, claro, en esta realidad te cortan tu poder, cedes tu poder al gobierno, al vecino, a este, al otro, a tu pareja. O sea, no, reclama tu poder, es tuyo. Nadie sabe más que tú. Ya, pero eso, ¿cómo se hace? La pregunta de eso. Nada, universo reclamó mi poder aquí y ahora, en este momento, por completo. Entonces, cuando tú dices eso, la energía se mueve y recibes esa energía del cuerpo, sale de tu cuerpo. Entonces, la recibes. Ahora, por ejemplo... Esto estamos hablando de niveles de conciencia bastante... Ahora que tenemos público, que ha venido mucho público, ahora que es que siempre las primeras horas del festival siempre viene menos gente, lo tenemos casi tasa a la llena, ¿cómo pueden experimentar ellos esta vida orgásmica? ¿Cómo podemos jugar con ellos? O sea, que han venido... Bueno, se juega con ellos. Pues, vamos a cerrar los ojos, si os importa. Venga. Y vamos a relajarnos. ¿Vale? En casa también, ¿eh? Y alrededor de nuestro cuerpo, hemos creado una serie de barreras que nos han contado que es para protegernos y eso lo que nos hace es impedirnos recibir absolutamente todo, incluyendo a nosotros mismos. Entonces, pedir a vuestro cuerpo, cuerpo, baja todas tus barreras. Cuerpos, bajen todas sus barreras. Bájenlas más, sin miedo. Y sobre todo, respirando y relajando vuestro cuerpo, súper relajado. Y sé bajar más las barreras, todas las barreras que están ahí, que ni siquiera sabéis que están, todas las barreras que habéis creado con vosotros, barreras de juicio, barreras con otras personas que os hayan hecho daño, barreras con cosas que habéis subido que pensabais que os iban a hacer daño también, todas las barreras, todas las barreras invisibles, las no reconocidas, todas, absolutamente todas. Y ahora, los que no estéis en el cuerpo, vuestro ser, ¿en qué parte del universo estáis? Vuestra energía. Si estáis, si notáis que la notáis como fuera, empezar a traeros, me traigo a mi cuerpo, me traigo a mi cuerpo y empiezo a expandir mi chakra corona por todo el infinito y empezar a entrar o por el chakra corona, por el flexo solar, por la planta de los pies y si entráis de frente, que entre en la misma posición del cuerpo y ocupar completamente vuestro cuerpo. Ocupar cada molécula de vuestro cuerpo. Desde arriba, desde la cabecita hasta los deditos de los pies. Sentir vuestro cuerpo, sentir aquí y ahora, en este momento, sentir, estar totalmente presentes y conscientes con vuestro cuerpo. Y ahora, comenzar a expandir vuestra energía, la energía del cuerpo y del ser, que son diferentes, expandirlo por todo este espacio donde estáis, sin saliros del cuerpo, por todo el Barcelona, a todos, en todas direcciones, derecha, izquierda, delante, atrás, arriba y abajo, expandiros como si fueseis un boomerang, como una bomba atómica, una expansión. Expandiros por todo el país de España, por todo el planeta, en todas direcciones, expandiros por todo vuestro universo, a la velocidad de la luz, expandiros por todos los universos de las demás personas, de las demás entidades sin cuerpo, expandidos aún más por todos los universos de todos los seres que existen en todo el infinito. Expandiros mucho más allá del infinito. Y todas las barreras de limitación que impida que os expandáis completamente más allá del infinito, todas esas, las destruimos y descreamos, si me decís que sí, si por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, tolones, corochicos, pobat y más allá. Podrán seguir expandiéndose, mucho más, mucho más, estamos mucho más expandidos, y pido al espacio este, moléculas de este espacio, expandanse, y todas las energías que haya en este espacio, en este momento, que no van a ser una contribución para el día de hoy, para crear algo más grandioso para nuestras vidas y para las vidas del planeta, hoy y en el futuro, todas ustedes, gracias, se tienen que ir ahora. más espacio, más espacio, más espacio, más espacio, mucho más espacio, más espacio, más ligereza, y ahora pensar en algo que os encantaría tener o algo que os vibre, algo guau, que os salga a decir guau. Entonces, llamar, sea lo que sea, por ejemplo, si es un viaje a Cancún, entidad de este viaje a Cancún, preséntate, muéstrate y ponte delante de mí. Sentir la energía de ese viaje, de esas moléculas, de ese ser, que no se ve, pero está ahí. Y permitir ser vulnerable, vulnerable no quiere decir que es daño, sino que es un cambio energético, tú recibes las moléculas de ese ser y el ser te recibe a ti, permite que te reciba. ¿Y cómo se sentiría eso en tu vida en este momento? ¿Sentir el orgasmo? ¿Sentir esa sensación guau, rica, deliciosa, ese placer de estar ahí, ese placer de disfrutar eso que estáis eligiendo? ¿Cómo sería? Entonces, ¿qué se requiere para que esto se instituya en vuestra realidad ahora? Y todo lo que no lo permita lo describimos y descreamos, sí, gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, tolones, colchicos, pobat y más allá. ¿Y qué acciones y elecciones conscientes podéis hacer y ser a partir de ahora para que eso se muestre, se materialice lo antes posible? Transformación infinita. Cuando queráis podéis abrir los ojos. ¿Qué? ¿Cómo lo has sentido? Muy adentro. Claro. No, no, pero es cierto. Claro que es cierto. ¿Cómo es? Claro que sí, esto no es broma. ¿Y vosotros cómo lo habéis sentido? Muy expansivo. ¿Sí? Expansivo, ligero, bien, directo, por ahí. Ahora, cuando estáis ahí también se puede coger y empezar a jalar energía del dinero, del infinito. Ah, sí, energía del dinero. Energía del dinero, sí. Que venga, que venga para acá. Claro, la energía del dinero es la energía de la tierra. Si tú permites, dijéramos, ahora mismo como estáis, si permitís que la tierra, tierra, entra en mi cuerpo, te permito que entres en mi cuerpo, recibir la energía de la tierra con la planta de los pies y sentir como sube la energía por la planta de los pies y sentir la energía como entra por sube, enciende todo el cuerpo y que inunde el cuerpo. Y eso hace que seamos más prósperos entonces, ¿no? Claro, estamos recibiendo, si recibes de la tierra, pero también hay que dar, dijéramos, hay que dar. Continuamente es un intercambio energético, es dar y recibir. No solamente es físico, sino dar y recibir también en energía, porque somos energía. Somos energía, somos oro. También. Se habla mucho últimamente de esto, de si somos oro. Somos oro, somos cualquier energía que exista en todo el universo. Cualquier energía, porque lo somos todo. Tú te puedes convertir en cada momento, dijéramos, cada momento que tú tengas que crear cualquier cosa, te conviertes en esa energía. Para ser esa energía, porque se trata de ser, hay que hacer, pero más bien hay que estar siendo más tiempo que haciendo. Podemos ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo, por ejemplo, ahora que estoy, estoy reformando mi casa, y digo, bueno, universo, mándame aquí, y mi kia, no, lo vas a pintar tú. Digo, ah, tengo yo que pintar con mi energía. Ya, pues nada, me pongo, me lío, digo, vale, soy el mejor, digo, me convierto en la energía de un pinto. Entonces me pinto, pim, pam, pim, pam, y me pinto. ¿Y descargas la energía del pintor? Me descargo las moléculas. ¿Tú sabes la película de Matrix, que es súper interesante, que se descarga las moléculas por nosotros igual? A ver, a ver, ahí tienes que hacer un trabajo, pero energéticamente hay energías que las puedes adquirir directamente, sin hacer, por ejemplo, la energía de la gratitud, tú te puedes descargar las moléculas súper conscientes de la energía de la gratitud y convertirte instantáneamente en esa energía. Y luego, si tienes ahí juicios, puntos de vista, algo que te separe o lo que sea, pues todo eso lo matas, lo eliminas. Eso es un trabajo constante diario, constante, constante, constante. La transformación la hacemos nosotros. Cada elección que hagamos, yo cada elección que hago en mi vida es un cambio. Y cuando ya es parte, para mí el cambio es como el deporte, es como ir al gimnasio. Bueno, que también voy al gimnasio. Ya que has hablado del dinero, ahora el 11 de diciembre, a las 6 de la tarde, hora de Madrid, hora de España, vas a hacer un taller online que se llama Orgasmo y Dinero. Bueno, sí, ahí es un taller, en principio he puesto hora y media, que puede ser que sea algo más, depende cómo vaya la energía. Voy a hacer como más o menos lo que hemos hecho ahora ha parecido para derribar muros y limitación, porque claro, no nos damos cuenta, cada palabra que decimos crea una barrera, cada cosa que decimos crea una barrera, el lenguaje interno es súper importante, el lenguaje que tengamos con nosotros mismos, súper importante. Y también las relaciones que tengamos alrededor, si son relaciones que nos nutren nuestra vida o son relaciones que son tóxicas, que no nutren para nada. Entonces, hay que también pedir que vengan relaciones a nuestra vida, no solamente estando relaciones de pareja, sino relaciones de todo, que nutran nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro vivir, todo, que nutran todo. Porque si nosotros estemos en energías nutritivas, más fácil es tirar hacia adelante. Claro, si tú estás quejando, te levantas por la mañana, te quejas, que tengo que ir a ver a mi jefe, uf, que no me gusta ver a mi jefe. Si ya te levantas con esa energía, es que estás torciéndola a unos niveles muy profundos. Entonces, si tú te levantas por la mañana, ¿yo qué hago por la mañana? Me estoy riendo. Yo me levanto por la mañana y lo primero que hago, ¡buenos días, mundo! ¿Qué es lo que me he esperado hoy? Estiro el cuerpo, muevo el cuerpo para activarlo, conecto con el cuerpo y me reactivo. Y entonces, si me reconecto con la Tierra, o lo que sea, yo estoy prácticamente conectada todo el día. Pero bueno, por si acaso, conscientemente lo voy haciendo para estar siempre presente y estar aquí ahora. O sea, estar presente, ¿no? Estar presente, el estar presente, dejar el pasado y el futuro. Porque el pasado, te dijéramos, te lo traes al presente y estás viviendo siempre lo mismo. Y el futuro te estresa, te crea ansiedad, porque quieres llegar ahí y no sabes cómo. La única forma de llegar al futuro es que estés presente aquí y ahora, dejes el pasado, agradece. Si has tenido una relación de pareja de aquellas que te dicen matadoras, ¡gracias! ¡Dale las gracias! Si tienes gente alrededor que te ha hecho gracias y estar agradecido, liberarte de toda esa energía a tu cuerpo. Porque todo ese abuso, el cuerpo lo absorbe, se queda ahí. Y entonces, hay que soltarlo y hay que hacer ahí un trabajito. Y lo digo por experiencia, porque yo tengo una… Yo hace ya, bueno, ya mi divorcio hace ya mucho tiempo, pero tengo una relación de pareja bastante interesante. Y así para mí ha sido, fue un regalo enorme. Entonces, ahora sí, hay personas que me están escuchando, que tienen una relación y que les está… Que saben que no les funciona, que no hay más y que están esperando o que han cortado ya y no saben cómo salir adelante. Es muy fácil. Elígete tú. Elígete tú y si esa persona viene, es un abusador o cualquier cosa y viene a embaucarte, ¡qué interesante! Nunca dejarte engañar. ¿De qué manera uno puede conectarse con el presente? ¿Qué maneras hay para decir, venga, va? Bueno, yo utilizo las herramientas de access. Hay una pregunta que hago, que es, ¿qué energía, espacio, conciencia, elección puedo mi cuerpo, yo ser, para estar totalmente presente y consciente aquí y ahora en todo momento? Y todo lo que no me lo permita, puedo y puedo. Entonces, automáticamente, vea, a mí ya se me mueve la energía, yo recibo toda esa energía y estoy aquí. Entonces, si hay algo que interfiere, muchas veces estamos trabajando, que es el teléfono, que si te llama la amiga, que si te… No. Entonces, cuando estás aquí presente y consciente, haces la pregunta, te conectas y además conectas conscientemente recibiendo la energía de tu ser. Estás presente con todo lo que te va viniendo. Se puede. Se puede. Pero hay que querer hacerlo. Volviendo al taller, ¿qué vas a hacer el 11 de diciembre? Orgasmo y dinero. ¿Qué relación entre lo uno y lo otro? Si tú quieres tener dinero, tienes que tener la energía sexual prendida, el cuerpo encendido. La gente que tiene problemas de dinero, la mayoría o están desconectados, también se desconectan de la energía del dinero. Y la energía del dinero no solamente son los billetes y las monedas. La energía del dinero va con la forma de vivir que tengamos nosotros, nuestro día a día. Con tu forma de vivir. Si no tenemos bien la líbido, por decirlo de alguna manera, ¿eso se puede traducir en problemas económicos? ¿Falta de líbido o falta de dinero? Entonces, la falta del deseo. Tienes que tener deseo. ¿Deseo? El deseo. El deseo de crear más. El deseo de tener. Porque como también dijéramos nosotros ya que tenemos cuando pequeños, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, le pedías a tu madre, a tu padre, mamá, dame, en aquella época, dame 50 pesetas. No que te doy 10. Te regaceaba los otros 40. Entonces, ¿qué ocurre? Porque eso crea como unos bloqueos emocionales y luego empiezas a recibir y dices, jolín, ¿por qué recibo tan poco si yo he pedido más y recibo poco? ¿Por qué? Porque tú tienes ahí una creencia en tu subconsciente que está funcionando desde esa energía y entonces estás ahí y funciona desde ahí. Entonces, también hay que mirar los juicios y puntos de vista que tienes tuyos, lo que estás comprado de los demás y lo que traes de tus ancestros. Ahí hay que hacer también trabajo. Si queréis hacer alguna pregunta a Monse, podéis también en casa. Los que estáis viendo en casa también podéis hacer preguntas a Monse de cualquier cosa que necesitéis. ¿Alguna pregunta a Monse? Aprovechando que está aquí con nosotros. Quien quiera, que alce la mano y ya está. Por cierto, tienes la Escuela de Valientes, 17 y 18 de diciembre, de 4 a 10 de la noche. Lo he puesto de 4 a 10 porque por si entran a jugar la parte latinoamericana, pero si no será un horario partido. Escuela de Valientes, ¿por qué Valientes? Valientes, bueno, hay mucha connotación, es personas que son capaces de ir más allá de lo que ven, de lo que tocan y que son capaces de derribar sus propios muros a pesar de lo que digan los demás. Son dos días de transformación energética y de conciencia y soltando muchísimas cosas. Y aparte adquirirán herramientas para que cada día vayan creando su vida y con sus grabaciones y todo de por vida. Y nunca quedarte con lo mínimo, hay más. Lo que hay ahí es increíble, lo que somos. Es increíble. Lo que somos cada uno de nosotros. ¿Qué somos? Somos un ser energético totalmente y ese ser energético está ahí deseando que lo escuches y deseando crear contigo y deseando darte todo lo que tú deseas. No desde la carencia, sino ya lo tienes todo. Funcionamos desde unas leyes universales. No funcionamos desde la limitación. Antes de… somos todo. Antes de tú… antes de… ¿cómo diría? Ahora se me ha ido. Esas leyes es… dijéramos, mucha gente ni sabe ni que existen y están funcionando desde esas leyes y encima las utilizan en su contra. Pero cuando eres consciente y las usas a tu favor, la magia sucede. Sucede la magia. Yo cada día hago… digo, a ver qué magia vamos a hacer hoy. Es como, mira, es como cuando, por ejemplo, cuando vas al bosque, el tema este de estos seres que hay en el bosque, las hadas, doyles, todo eso, estas energías, existen, están en otros planos de existencia y están ahí. Y tengo un vídeo que lo demuestra. ¿Un vídeo que lo demuestra? ¿Dónde está ese vídeo? Lo tengo en el móvil. ¿Tienes en el móvil? Venga, pues vamos a ver ese vídeo. Pero no, lo tengo allí, el móvil. ¿Dónde tienes el móvil? A ver si lo ponen… En el bolso tengo el móvil. ¿Dónde tienes el bolso? Ahí, en el sofá, allí fuera. En el sofá. ¿Alguien puede traer el bolso? Víctor o… sí, Stefi, gracias. Stefi, ahora nos alcanzará el bolso. Bueno, pues me fui a dar un paseo por el bosque y yo antes de entrar al bosque siempre hago una pregunta. Vale, ¿cuánta conciencia hay disponible hoy para recibir mí? ¿Y qué puedo yo contribuir al bosque? Eso energéticamente. Bueno, iba paseando por el bosque y miro así y veo como una hoja está flotando. Y se mueve un lado para otro y yo mirando por el lado no hay aire, no hay nada. Y dije, lo voy a grabar. Bolso de color rojo, ¿cómo no? Y las gafas de color rojo. Esto tiene una explicación, ¿eh? Y todo de color rojo. A mí también me encanta el rojo, ¿eh? Es que el rojo es pasión, es sanguíneo. Ahí está. Y ahora, mira, me he comprado un sofá de color rojo. Muy bien. Ahí está el móvil, aquí. Pero voy a buscarlo. ¿Y en este vídeo? ¿Qué es lo que se puede ver en ese vídeo? En ese vídeo se puede ver... Ahí veis un flyer de un taller que va a hacer... Víctor, recupéralos si puede ser. La diosa del oro. Fíjate. ¿Estás dispuesta a despertar la diosa del oro que en verdad eres? La diosa del oro. ¿Qué es la diosa del oro? La diosa del oro es conectar con tu poder. Y empezar a hacer magia. Hacer magia. Pero hay gente que no cree en la magia, ¿eh? Ay, pues yo sí. Ya te digo. Yo también creo en ella. Yo ya... ¿A qué llamamos magia, Monse? ¿A crear cualquier cosa que deseemos? Magia... Bueno, la magia es que tú pidas algo o lo que sea y desde ti que lo empieces a crear realmente. Aquí está. Ahí tenemos el vídeo. A ver si lo podemos mostrar ahí en pantalla. Víctor, a ver si se puede ver bien, más o menos. Víctor, ponlo en primer plano. Así. A ver que ahí se vea, más o menos. ¿Veis la hoja que se mueve? Sí. ¿Veis la hoja? Percibir la energía que hay en el fondo. Hostia, cómo se mueve, ¿no? Alucinante. Eso que es un ser elemental, sería. Sí, es un elemental. Fíjate. Es que se mueve. Y esto no es por el viento, ¿eh? No, no, no había viento. Era verano. Fíjate. Si hubiese viento, se movería todo lo de abajo. Pero percibir la energía que hay del ser que lo está moviendo. Alucinante. Fuerte. Aquí tienes. Sí. Esto, mira, y no es la primera que me ocurre. Me ocurren muchísimas cosas en ese bosque. Bueno, es impresionante. ¿Dónde está ese bosque? Eso está en Tarraza. Es el lago pequeño. El paseo del lago pequeño de Tarraza que se lo conoce todo el mundo. Pero supongo que cuando uno está conectado con la magia, esto lo puede pasar en cualquier bosque. Exactamente. Totalmente. No solo ahí. O sea, la magia existe. Existe. Totalmente. Ya la has visto. Esa es magia. ¿Cómo podemos conectarnos a la magia, los que estamos aquí ahora? ¿Cómo nos conectamos? Sí, sí. Espera, un momentito. Dime. Todo en la vida es alquimia. Y tú, con tus pensamientos, y como bien ha explicado ella, con las leyes universales, utilizándolas a tu favor, puedes crear la realidad y la magia en la que tú desees enfocarte. Y bueno, podemos llegar a mover energía muy heavy, porque yo lo he hecho. Sí, sí, sí. Somos magos y, bueno, que lo explicas por ahí y piensan que puede que se te haya ido, pero realmente somos auténticos magos. Todo es energía y podemos incluso cambiar cosas físicas. Sí. Hacer alquimia. Imagínate, ¿no? Con tus pensamientos, tus emociones. Claro. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, si tú estás con esos pensamientos negativos continuamente, continuamente tú estás enviando esa información al universo y el universo te lo devuelve multiplicado, el cuerpo lo absorbe, se contrae, se pone sólido. Pero si tú estás enviando pensamientos que realmente va a crear más para ti, pero siempre incluyéndolo todo, no solamente eres tú, sino somos todo. Porque la frase esa, todos, es un nosotros. Porque nosotros, yo me acuerdo, ostras, cuando hacen la comunión aquello, Dios es inipotente, yo decía ahí, con aquella idea, ¿por qué es inipotente? Yo no entiendo. Ahora entiendo por qué. Porque nosotros, al ser el sese tan grandioso que somos y ser energía, estamos en esta planta, por ejemplo, uno está de plástico. Aquí más, aquí he pegado yo. La tele todo es mentira. Pero aunque sea de plástico, también, ¿me entiendes? Estamos en cada molécula de cualquier cosa que haya. La conciencia es absolutamente todo, aunque sean cosas que no se muevan, son conciencia, tienen su energía. La normalidad se puede experimentar, ¿no? Sí. O con la misma, o con otras herramientas. Y ahí te das cuenta de que todo es una danza energética y todo está en la misma, sino uno, ¿no? Lo que es el ego y la emoción nos prepara. Es un baile con las moléculas, total. Bailar con las moléculas. Es un baile, es un... Entonces, para entrar ahí, tienes que ser como un niño. Tienes que dejar de ser adulto y decir, voy a entrar ahí en esa magia y ser como un niño y dispuesto a jugar. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando te empiezas a... Conforme vas haciendo, bueno, vas a los adultos... Bueno, como soy adulto, pues ya no me divierto como un niño. Como soy adulto, pues ya no puedo... No, no, hay que dejar nunca de ser niños. Hay que seguir jugando como niños, porque esa forma desde el niño, la niña interior, es lo que nos conecta con la magia. Si dejamos de ser niños, es imposible entrar ahí. Porque no te deja... Y luego también tienes que desconectar de mente, hay que hacer... Es abrirte a más conciencia de ti, conectar con tu ser, ir trabajando, abrirte a más conciencia y conforme te vas abriendo a más conciencia de ti, puedes recibir más de ese mundo invisible que no ves. Al corazón. Sí, sí. Sí, a la creatividad. pues tenéis tres citas para experimentar todo eso, conectaros a la magia recordad el 17 y 18 de diciembre el taller online de Escuela de Valientes el taller online Orgasmo y Dinero el 11 de diciembre el taller online La Diosa del Oro el 10 de diciembre no, el 10 no, lo he cambiado al día 3 al día 3 de enero no, de diciembre a las 6 de la tarde 3 de diciembre, 6 de la tarde La Diosa del Oro sí, la semana que viene y hay una clase online Happy Body Awareness sí, Happy Body Awareness, esa la he creado yo es una clase que, bueno, sí, además, entre muchas cosas soy técnico de actividad dirigida, soy profesora de fitness y he combinado las herramientas del fitness con herramientas de la conciencia y he creado un trabajo con el cuerpo para conectar con el cuerpo, liberar del juicio liberar carga energética y que el cuerpo esté relajado, expansivo para poder jalar energía y poder... ¿Y pues por qué no hacemos algo así de fitness ahora? ¿Por qué no hacemos...? No, eso se necesita un rato Eso es un trabajo... ¿Un rato? ¿Eso puede hacer un ejercicio ahora de dos minutitos? No, no, dos minutitos Bueno... Así nos movemos un poco llevamos mucho rato sentados aquí Mucho rato sentado Bueno, hay una parte que es una meditación activa con ojos cerrados y estar presente con el cuerpo y moverte con el cuerpo con la música Ah, bien Entonces, eso es una parte Luego hay otra parte que es trabajo de suelo de estiramientos y entonces vas sintiendo tu cuerpo y donde sientes que hay algo estás conectando con tu cuerpo y vas soltando todo eso Entonces llega un momento que el cuerpo llega a una expansión una relajación que incluso por eso digo pone ahí relajación y dinero es que el cuerpo tiene que estar relajado para que jale la energía del dinero Pues ya sabéis cualquier cosa que necesitéis ahí está el contacto de Monse Ortega su teléfono cualquier duda que tengáis información, Víctor cuando quieras pon el teléfono gracias el 618 573 618 5735 558 58 Aquí en esta tele no se marca bien 618 573 558 Sí ¿No? 618 573 558 el teléfono que veis en pantalla con el prefijo 34 delante se escribís hoy a más desde fuera de España también tenéis toda la información en mágica-medio-conciencia.com Monse, gracias por estar Yo os invito a crear, dijéramos una vida que os vibre que os expanda hagáis lo que os gusta que da igual lo que esté pasando en la realidad de la Tierra eso es otro cantar es la elección que están haciendo ellos es una elección y podemos elegir diferente podemos crear una realidad diferente cada uno de nosotros y podemos crear un futuro mucho más grandioso y no solamente en esta vida sino crear el futuro a años hacia mucho incluso cuando dejemos este planeta ¿Podríamos despedir este espacio con un gran orgasmo entre todos? No, porque habrá que pensar esto del orgasmo ya no sé ni qué es ni me acuerdo ya entonces digo para para hacer memoria Bueno ¿Nos despedimos con un orgasmo? Bueno ¿Así simulado? Hombre si alguien lo pueda hacer natural mejor pero habrá que simularlo recordad Venga va Luego no quiero que me salgan por ahí Venga va Venga va Sí, venga Lo he crecido orgásmico Venga Vamos a hacer un orgasmo Mira el otro Ahí está Mira, mira Qué bien Bueno, yo voy para allá Monse ¿Hacéis directora de orquesta? No, no Tú quédate ahí Tú haces directora de orquesta y te seguimos Empiezas tú y seguimos el resto Sentir la energía Sentir la energía Expandirlo Cada vez que Soltar esa energía Soltar la energía Soltarla A la tierra Expandirlo Soltar Toda esa energía pesada A la tierra Un, dos, tres A la tierra Un, dos, tres Me lo pones y me corto Y cuánto más nos podemos divertir Ay, mamá Más Soltamos 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 Y ahora Ahora En pica Qué más es posible Bueno Y con este final orgásmico Despedimos a Monse Ortega Monse, gracias Gracias a todos Muchísimas gracias Guau